Bueno, para hacer una representación según otro, por ejemplo aquí tenemos la Comunidad de Madrid entera y aparece Guadalajara y creo que solo se represente por la Comunidad de Madrid sin tener que seleccionar solo la Comunidad de Madrid y exportarla y volverla a representar. ¿Cómo hacer esto? Simplemente aquí en Propiedades, en DataFrame, en vez de ser automático podemos fijarlo, extenderlo y demás, pero existe una extensión que puedes especificar con opciones de CliptoShape o cosas así. Vamos a especificar la zona de extensión, que no es toda la cartografía, sino solo una zona y la zona va a ser el límite de la Comunidad de Madrid y lo aplicamos. Le damos a aplicar y ahora, vendo un poquito el mapa, vemos que no ha funcionado. Vale, para hacer eso nos tenemos que hacerlo bien aquí en Clip Options, vamos a especificar, aparte de utilizar la zona de especificación de trabajo, vamos a hacer un clip al Shape, que en este caso sería el DataFrame Clipping en la Comunidad de Madrid. Y vemos como ahora solamente aparece la Comunidad de Madrid representada, por tanto es lo que estaba buscando. Esto está en los DataFrame Properties, donde se puede especificar, puedes meterle bordes y demás. Aparte de todas las demás opciones que tiene.